Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, ¿cómo estáis? Hoy os traigo por fin el haul de mis regalos de cumpleaños Sé que hace más de un mes y medio que fue mi cumpleaños Pero bueno, estaba esperando adquirir el último producto que me he comprado con dinero que me dieron Y ya pues a hacerlo Aparte aprovecho de que en el mes de mayo no he comprado casi nada de productos de maquillaje Y ya pues así hago un haul para este mes Véis que tengo otra vez el fondo este Yo sé que os alegra porque os gusta la luz de aquí Pero a mí no porque esto quiere decir que esté en casa de mis padres Ahora voy a tirarme unas diguitas y que grabaré algunos vídeos aquí en esta habitación con esta luz Y bueno, pues voy a empezar para no dilatarme porque son un mogollón de cosas En primer lugar, antes de nada, en el vídeo del haul de abril Se me cortó el vídeo al final y no os pude enseñar unos productos de abril Bueno, pues uno de ellos era la máscara de pestañas de Mercadona Esta que es azul De la colección ahora del verano Y es lo único que me ha llamado la atención de esta colección Porque la sombra y todo eso así tan glitter y tan luminosa y todo eso No me han hecho mucho chiste Así que pues nada, me cogí la máscara extreme esta En color azul, todavía no la he probado Porque cuando la abra quiero utilizarla bastante para que no se me seque Y todavía han encontrado así un look para aprovechar en azul Y nada Y el siguiente es este esmalte de uñas que precisamente llevo ahora mismo Es este azul pitufo Y es de la marca Mulesa Mucensa Y bueno, este me lo regalaron Fui a una tienda de estas especializadas De estetician y peluquería A comprarme unas pinzas de depilar De estas pues Unas pinzas buenas, profesionales Y por la compra de las pinzas pues me regalaron este esmalte Y bueno, pues el que llevo está azulito Y la verdad que me gusta mucho Es bastante duradero Y el color me es muy bonito Bueno, ya sí que sí que vamos a empezar con los productos En primer lugar No os he ido a enseñar accesorios ni nada de eso Pero bueno Enseñaros Me regalaron este reloj Que lo llevo al revés Para así poderos enseñarlo mejor Es este de De correa de silicona Y bueno, lleva la esfera en negro Y los numerillos en verde pitacho Así como la correa Y la verdad es que es muy bonito Es súper chulo A mí me encanta Lo único que yo tengo es la muñeca muy pequeñita Y el brazo también Y parece que me he puesto el reloj de la torre De la iglesia Pero bueno La verdad es que me gusta mucho Y bueno, aprovechando que se llevan así las cosas muy muy grandes Y todo eso pues nada Genial Este me lo regalaron mis amigas Y también me regalaron esta sudadera Que veis aquí Que bueno, es de manga Media manga Hasta el codo Aproximadamente Y bueno, me voy a levantar Lleva este detalle Estas florecitas Tan graciosas Y bueno Lleva aquí abajo Un detalle muy Original Que es como si fuera anudada ¿Veis? Esto se puede abrir Se puede atar Y va como si fuera anudada Por el centro La espalda Como veis Es más cortita Que la parte delantera Y bueno Pues es muy original Muy original Ahora ya la tela Es más bien para primavera Ya pues hace un pelín de calor Para esta sudadera Y aquí está La marca Es de la tienda Shana Que supongo yo Que os sonará Porque esta tienda Pues hay bastantes Por... En muchos centros comerciales Y en ciudades Y todo eso Bueno Ahora ya vamos Para lo que es el maquillaje Estuve visitando a mis familiares Fui a esta famosa droguería Que ya os he comentado A ver mi stand de Catrice Y me llevé Dos labiales más Yo soy A fanática ya Lo sabéis De los labiales de Catrice El primero Ese es el Ciento Eeeh Cincuenta Eeeh Lovely Lilac Que es este de aquí No sé si vais a poder ver el nombre Y bueno Es este color lila Tan bonito Que si lo llego a saber Pues me lo hubiera comprado antes Para el vídeo que hice De los Fucsia y lila Y bueno Es Un rosa Pues tirando a lila Moradito Aquí se ve Más tirando a rosáceo No es tan lila Pero en la luz natural Si que se ve más lila Por eso me gusta a mi más Hacerlo whole Con la luz del sol Porque se ven los colores mejor Pero bueno Digo yo que es un color lila Y es muy cremoso Y todo Todo Estos son de la Ya sabéis Del packaging negro Son los Ultimate Color El siguiente es este Que es el Ciento El 130 Y es el Frozen Pink O Frozen Pink Y yo me lo compré Porque lo vi aquí En el color Como un nude Rosáceo Para tener Un nude También en tono rosa De hecho Cuando me hice la prueba En el swatch En la mano Se ve como veis Como un tono rosáceo Quizás un pelín también Como anaranjado Veis Muy bonito Pero luego en el labio No se queda así En el labio se queda Como un rosa Blanquecino Un rosa muy frío Y Y no se queda igual Que en el ese Me llevo una pequeña desilusión Porque tengo dos labiales Que se quedan igual Son rosas de estos Blanquecinos Como si tuviéramos los labios Helados Muy frost Y este se queda igual Y es que no tiene nada Que ver con los otros Pero bueno Está bien El siguiente producto De De Catrice Es este Lift Liner En color nude También Para los labiales nude Es en retracti Es muy cremosito Y bueno Aquí lo tenéis Para delinear Cuando me vaya A maquillar Con labiales nude Pues nada Los precios De lo que tenga Lo pongo abajo De los que son así Regalos directos Pues no los tengo Pero de lo que me compré Yo sí que tengo Encuentro el ticket Claro Os lo enseño A ver Me voy a quitar los swatches Mientras Seguimos Luego me pasé Por el centro comercial Serrallo Plaza Que es un centro comercial Nuevo que han abierto En Granada Y bueno Allá hay Kiko Y hay una tienda De Primor De estas de Primor En las que podemos Encontrar Beauty En el beauty De esta tienda Hay Essence Catrice Y NYX El stand de Essence Estaba vacío No había penas Nada De Catrice De lo mismo Y el de NYX Si que había más cositas Sobre todo labiales Y sombras Y bueno Yo NYX Siempre lo compré En maquillaje Así que me decidí Comprar unas cosillas Empecé por un delineador De labios rojos Que me apetecía mucho Tener uno Para los labiales rojos Creo que esos tipos De pintar había que delinearlos Bien para que queden Perfectos Y es el 013 Plusing Red Aquí lo tenéis Y bueno Pues un labial rojo Vivo Pues para eso Para los labiales en rojo Que ya sabéis Que a mi me encanta Este color de labial El siguiente producto Un colorete Este colorete De NYX A ver Ahí Y bueno Es en el tono 09 Rising Ahí lo lleváis Y es un tono Aunque aquí lo veis Más marroncito Quizás Porque la luz Es tipo amarillenta Es un rosa También lila También con tonalidad lila Aquí lo veis Y es muy muy favorecedor Queda muy natural Muy bonito Y muy favorecedor Ahí lo podéis ver El lado del delineado rojo Y es muy bonito Y ya digo Que da un toquecito Lilita al rostro Muy bonito El siguiente producto Es este Jumbo de NYX No había tenido nunca uno Este es el primero Y es el famosísimo Jumbo de NYX Milk Me lo compré Para base Para intensificar sombras La verdad Que lo he probado Una vez o dos Y me ha sorprendido No me salen pliegues Ni nada de eso Y las sombras claras Sobre todo Las intensifican mucho De color Y es pues Como veis Blanco Y ya digo Que las sombras así Tipo claritas Celestes Y todo eso Las intensifican mucho Y se quedan muy Muy bien Por último Me cogí unos polvos Tralúcidos Porque yo iba Por los de Essence Pero no estaban Y me cogí Estos de NYX Y me llevé Una desilusión Grandísima Grandísima No es porque Sean malos Los polvos Que por ahora Que los estoy utilizando Van bastante bien Pero Yo cogí mis compras Vi los polvos Los eché en mi cesta Yo me di cuenta Que estaban un poco raros La verdad Pero bueno No sé Lo fui a la caja Me cogieron Los pasaron por la caja Me los cobraron Valen 10 euros Me cobraron el precio Perfecto Yo me fui a mi casa Los guardé Y hasta por lo menos Unos 15 días Que no los saqué Pues Fui a utilizarlo A esto que me doy cuenta Que me había cogido La test La prueba Bueno yo Dije Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tengo una cabeza Y es que Me pasa de todo Conmigo Vais a tener Experiencia Y anécdotas Pero para dar y tirar Yo sé que estoy Tonta O cipota O como queráis Que tenía que haberme fijado mejor Que tenía que haberlo Mirar y haber visto Que pone aquí test Pero no sé Yo los vi Los cogí Y los che en la cesta Había una chica Nomás que pendiente A ver lo que tocábamos No vayáramos a tirar algo Perdón No fuéramos a tirar algo Y me vio cogerlo Primero La chica me podía haber dicho Oye perdona Pero te estás llevando La prueba No me dijo nada Que sí Que es mi problema Que yo me tenía que haber fijado bien Y luego en la caja Pero bueno Si la estáis cogiendo Si la estáis viendo Si la estáis pasando Muchas veces me ha pasado también Que he cogido pruebas De otros productos Y en la caja Me han dicho Mira Perdona Me has cogido la prueba Te la vamos a cambiar O ve y cámbiala O lo que sea Pero nada Aquí se callaron Me la cobraron Y fatal Que sí Que admito mi error Pero que también digo Que esta gente De las perfumerías Primor De ese rayo Del centro comercial nuevo Ese rayo De Granada Que estén alertas Y las que vayáis a comprar Estaros alertas Porque os pueden meter la cala Si no lo estéis vosotros Os la van a meter ellos Así que Ah por cierto Que fui a descambiarlo Y no quisieron Me dijeron Que con médica No me descambiaba Así que chicas Que me dijeron Que hubiera tenido más cuidado Muy decepcionada Pocas veces voy a ir yo ahí Porque total Lo único que me hubiera interesado Son los productos De Catrides Y Tengo otras tiendas Que me gustan mucho más Y la gente Mucho más apañada Y todo eso Bueno Pasamos por otros productos Kiko Me pasé por Kiko De Serrayo Y también por la de Calle Recogida Y Llené la cesta Estaban los esmaltes En promoción Así que me llevé unos cuantos Primero este Que es el 241 El 341 Perdón 341 Y es este azulito de aquí Que Es un poco más oscuro Que el otro azul Que os he enseñado antes ¿Veis? Y es muy bonito Otro Bueno Los de Cracket También estaban ofertas A 2,50 Y me llevé este Cracket negro Que es el Bueno Un Cracket negro Chicas que no veo los números Si no voy a tardar un montón Me llevé otro Cracket En color fucsia Que es este de aquí Os pongo el numerico Por aquí Por si lo veis vosotras Mejor Es que si no Pues eso Que tarda un montón No sé qué 83 No, 183 O algo así Un fucsia Para ponerlo con una base Rosita clara Queda muy chulo Incluso con otros colores Así que pegue El negro prácticamente con todo De hecho el negro lo llevo aquí Cracketado Con el azulillo pitufo Que os he enseñado Y luego otro Cracket En azul oscuro Este azul Intenso Que es el 600 O 4 No sé qué 9 De verdad chicas Que tardo mucho Y no Y me quedan muchos productos Y por último también Perdón Me compré un imantado Que es este de aquí Es como un rosita Lila Es más bien lila Y pues este es el 780 Creo que pone 782 O 792 Ahí os lo dejo Y también me compré El imán Aquí está el imán Y deciros que Los Cracket me van muy bien Con una base No hace falta que sea La base de Kiko Podemos echarte otro tipo de emarte Dejándolo bien secar Luego te echa el crack Y queda genial Pero el imantado Yo todavía no le pillo el truco Yo siempre me acerco el imán Y termino Pegándolo Y no sé Me llevo muy mal Con los imantados En fin Otra cosita de Kiko Una sombra Esta es un color Veis Oscurito Café con leche Es la 122 Ahí la tenéis Y es este color Como digo Café con leche Bello oscuro Tirando a topo No sé Muy suave Y es la típica sombra Que nos viene muy bien De transición Para un color oscuro Hasta la iluminadora Como veis Es bastante bonita Bueno luego aquí Yo tengo Las venas muy oscuras Y no la vais a poder ver Pero bueno Es bastante bonita Además muy conocida Por Youtube Por eso Como sombra De transición Luego Fui a probar Esta stick O sombra De lápiz Una cosa muy rara Se llama Age A ver Age Toe Look Age Toe Look O algo así Y son como una especie La abre Sale como 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 un bolígrafo Así con un muelle Ahí tienen como una esponjita Como las que llevan Los lápices de delinear Una esponjita así Y en este botecito Que es el tapón Lleva como una especie De sombra o pigmento Entonces La idea de esto A mi me dijo La chica que esta Tenía no sé Cuantas mil formas De usar esto Pero yo Le saco solo una Que es humedeciendo Con el Mixi Millium Por ejemplo La punta de este producto Mojar así El pigmentillo este Que es rosa O sea Rosa azul O del color que sea Y pues aplicarlo Como si fuera una sombra Así Pues como si fuera un bolígrafo Para delinear por todo El párpado A modo de jumbo Y veis que es este color Tan bonito La verdad es que Es súper luminoso Es un turquesa Muy brillante Con destellitos plateados Y la verdad es que Es muy bonito Pero ya digo Que yo el uso de esto Lo veo un poco Engorroso Y me dijo la chica Que tenía Yo qué sé De formas de utilizar No sé Y es que como te lo intentan Vender todo Pues te Claro La que no es profesional Pues tiene estos problemas Y bueno Pues está bien Es muy duradero Sí La sombra esta Es muy duradera Y ya digo No es en gel Es en polvo Esto es polvo Lo puedes difuminar Antes de aplicarlo Y se queda un brillito Muy chulo Otro producto Que compré Fue un Boom Blush Se llama Y esto es como Una especie de múltiple Para mí Desde luego Este es en el tono 06 Rose Mouve Mouve Ahí lo tenéis Y yo digo Que es un múltiple Porque esto a mí Me recuerda A otros múltiples De otras marcas Que he visto Es como una barra De labios Súper gorda Aquí tenéis Y es un colorete En crema Que tú lo puedes difuminar Pero también te puede Aplicarlo al labio Incluso un poquito De toque de color En la sombra Es un tono Muy bonito Fijaros Bueno aquí es que Me ha aplicado un montón Pero es un rosa Que si lo difuminamos Rápidamente O nos echamos Poquito a poco Claro Este así tanto no Pero nos echamos Un poquito En la mejilla Da un color muy natural Es muy duradero No da pesadez A mí no me salió grasa Yo lo utilicé Un día en una comunión Y la verdad Es que da al rostro Un toque muy 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 natural Y muy bonito Como podéis apreciar Está muy bien Y nada Pues este sería Otro producto De los de Kiko Ahora Os voy a enseñar Una marca Que han puesto en Granada Una tienda Es esta que se llama Yves Stiles Aquí la podéis ver Y bueno Es un poco Imitando a Kiko Pero la calidad Es un poco más baja Que Kiko Los precios Son más bajos Que Kiko Las sombras valen Un euro menos Y bueno Tienen también La presentación La tienda es muy parecida A la de Kiko Así que es como Una especie De imitación Además También son de Milán Italianos Y bueno Me metí en la página web Y creo que ahora mismo En España Solo hay tiendas En Galicia No me acuerdo en que sitio Por Madrid Y en Granada Que está en la calle Que me suene Al lado de la esfera Bueno pues En esta tienda Me compré Este lápiz de ojos Mirad Veis la presentación El packaging Muy parecido aquí Con la caja negra Y empecé por este Lápiz de ojos negro Que para mí Siempre que Conozco una marca Lo primero que me compro Un lápiz de ojos Ahí graduo yo Si es buena Y bueno Es una especie de cor Es muy suave Muy negro Fijaros Y bueno Pues lo he probado Una vez o dos Tinta bien No es muy duradero La Waterline Y el problema que tiene Es que a mí Me pican un poco Los ojos Con este lápiz Y luego tiene por aquí La típica gomita Pues para difuminar Difuminar La verdad es que Se difumina bastante bien Pero es muy oscuro Es muy cold Muy cremoso Y la verdad es que Está bastante bien Pero ya digo que a mí Las dos veces que me lo voy a aplicar Me pica un montón No sé si es por otra cosa Por el calor O lo que sea Pero bueno Me compré otro lápiz de ojos Bueno El negro es el 6 El tono 6 Que se me ha olvidado decirlo Está aquí El tono 6 Sé que voy muy rápido Pero es que si no Aquí otro lápiz de ojos Este es de los normales De los que no llevan gomita por detrás Y bueno Pues este es en un tono Azul Ahí lo podéis ver Este no tiene Número O sea Sí tiene El 4 De los normales De los que no tienen gomita Pues el número 4 Es un azul cielo Muy bonito Fijaros Y este es un pelín más seco No es tan cremoso También se puede difuminar bien Y este me gusta más Es mucho más duradero Y este no me pica La Waterline Ni el ojo Así que si esta marca Vuelvo a comprar lápiz Los compro de estos Porque este me va Reconozco que me va Bastante bien Además el color muy duradero Y fijaros Muy bonito Sigo Más cositas de esta marca Una sombra Como veis Como veis el packaging Como digo Muy parecido A Kiko Incluso a MAC Kiko tiene La caja con un agujerito Y MAC también Pero esta va cerrada Y las sombritas Vienen presentadas Así Así Style It Style My cap Y esta no Tiene nombre O yo no se lo veo Por ahí pone la referencia Todas las cosas Ahí la tenéis Y me vino de potada Así que esta me voy a ahorrar El de potarla Fijaros Me viene de potada Y es este tono rojizo Es un tono rojizo Un cobrizo Muy tirando a rojo Y bueno Pues De calidad Están bien Fijaros Que color más bonito Tenía ya ganas De un rojo así En vez de anaranjado Que fuera rojo rojo Ahí la tenéis Es muy rojiza Y bueno No es tan suave Como las de Kiko Es un poco más Rubosa No es tan Suavecita Así Al tacto Pero Reconozco que tiene buena calidad No me pican los ojos Cosa que me Me gusta mucho Y es bastante duradera O sea que está Bien Valen un euro menos Que las de Kiko Como ya digo Otros dos productos Que me compré Fueron estas dos sombras En crema Tienen de varios colores Y luego tienen de colores Color rojo Rosa Beis Son como especie de múltiples Los otros colores Sirven para colorete Labios Sombra Si quieres también Pero estas yo las veo más Para sombras Son cremosas Y bueno Este es el verde Y no tiene por aquí Número ni nada de eso Si Tiene aquí algo El 04 Esta es la 04 Y es este verde Que me pasó Una cosa muy curiosa Y el otro día Fui a abrirlo Y me di cuenta Que tenía como una especie De aceite arriba Que me dio mucho asquito Y la verdad Es que se lo quité Con un clines Y no sé yo Está muy derretida El calor La hace cera Es como si fuera cera Este es el color Y bueno Cuando lo aplicas Cuando lo aplicas En la mano Se convierte como Como si fuera en polvo Mirad En el dedo Si pigmentaba bien En el dedo Me ha desaparecido Al hacer el swat Y aquí queda poca cosa Esta es la verde No sé si es porque Ya digo Que me la encontré Un día deteriorada Y es porque Esta sombra sale así O por lo que es En cambio Esta que es la azul Esta es el color Número 03 Ahí lo tenéis Y bueno Esta azul Fijaros Está menos usada Fijaros Pimenta más Que la verde La noto menos Como menos cera Y mirad No es que pigmenta Mucho comparar Con el color que tienen Pero es que se difuminan Muy bien Muy bien Eso sí que Se difuminan Bueno Puedes arrastrar Fijaros Toda la mano Si quieres Y para base Para alguna sombra De este color Por ejemplo Para la Distru de MAC Este quedaría genial O para intensificar Sombras así Más o menos De este color Pues sí Y para andarse Con un look natural Así un poquillo Salió de onda Así Pues también Porque como no pigmentan Demasiado Pues puede darte Un toquecillo De hecho Yo llevo La roja Y la verde puesta A ver si os podéis apreciar Y como veis Pues tampoco La verde se nota demasiado No pigmentan Excesivamente Mucho para ser En crema Y bueno Ya he terminado Me queda ya El último producto Que es Que tengo que agradecérselo A mi prima Si me ve Gracias prima Que fue a Sephora A por ella Cuando me dijeron Que estaba ya disponible Me la cogió Hizo de todo Me la estuvo guardando Fui a recogerla Y bueno Pues aquí la tengo Ya por fin La Naked 2 Tengo la 1 Y quería tenerla 2 Y quería tenerla 2 Parecerse Pues son estilo Lo mismo Pero que Se pueden complementar Lleva este Pedazo de espejo Que no quiero deslumbraros Un pincel Con dos cabezas Plano y de difuminar Y un gloss Esta no lleva prebase Como he llevado a la otra Y va en formato Latita La otra va como Un estuche de terciopelo Y bueno chicas Pues ya está Creo que no me dejo nada Es una panza de cosas Espero que os haya gustado Todas las cositas Si tenéis algo que preguntarme De algo más Que os haya quedado duda De esta marca De InStyle Pues me lo decís Si tenéis alguna duda O queréis que haga Alguna review De alguno de los productos Pues nada Ya sabéis donde estoy Si no lo hago en vídeo Lo hago por el blog Y nada más Que un besito a todas Y nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!